Bueno, claro que sí, claro que duele, el racismo, como siempre lo he dicho, es algo que lastima a quien lo padece, es algo que duele, porque uno no espera que lo traten o lo comparen con un animal, y los animales pues tienen derechos también, nosotros no somos animales, somos seres humanos.